Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Juan Diego Jones y el día de hoy les traigo un video en el cual les enseñaré a editar al mejor estilo de Brandon Woffle. También les enseñaré a editar con un estilo Tumblr, así que quédense hasta el final del video y espero que lo disfruten. Antes de comenzar les comentaré un poco acerca de lo que necesitan para hacer este estilo de fotografías. Lo primero que necesitan es tener luces LED, también necesitan tener unos lentes y necesitan tener ópticas de 50mm, 35mm o 85mm fijas, principalmente con diafragmas muy abiertos de 2.8 para abajo. Si quieren ver cómo hago este tipo de fotos lo único que tienen que hacer es darle clic a este video de acá y si quieren ver esta sesión fotográfica que voy a editar lo único que tienen que hacer es darle clic también a este video que va a aparecer por aquí. No siendo más, empecemos. Y bueno muchachos ya estamos aquí en Adobe Lightroom y en esta ocasión voy a editar esta sesión de fotos. Empezando por esta fotografía y como se dan cuenta aquí vamos a convertir estos tonos verdes y toda esta temperatura de color la vamos a pasar a los azules. Algo muy similar a lo que hace Brandon. Para comenzar vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es que me voy a la opción de calibración de cámara y voy a cambiar aquí donde dice perfil. Le voy a colocar Camera Portrait. Ya cuando tengamos esto vamos a poner las siguientes opciones. El matiz lo vamos a colocar en 66. El tono rojo lo voy a colocar en menos 33. La saturación de este primario rojo lo voy a colocar en menos 50. El primario verde lo voy a subir un poco. Y la saturación la voy a dejar en 70. Y en primario azul voy a bajarle aquí hasta menos 100. En saturación lo voy a poner en 78. Ahora lo siguiente es que me dirijo a la opción de corrección del lente y voy a activar aquí estas dos casillitas que dice quitar aberración cromática y activar corrección de perfil. Como se dan cuenta automáticamente detecta la marca del lente, el modelo y el perfil del lente. Entonces lo único que voy a hacer es que voy a subir la distorsión a 200. Ahora me voy a la curva de tonos y lo único que voy a hacer es que las voy a editar poniéndole punticos. Y se hace de esta manera. Si a ustedes no les sale la opción de poner punticos para activarla lo único que tienen que hacer es darle aquí. Si se dan cuenta acá se edita sin puntos y para poner los puntos lo único que tienen que hacer es darle clic acá. Donde dice hacer clic para editar el punto. Vamos a colocar dos puntos. Uno aquí y el otro aquí. Vamos a subir un poco este y este. En la curva roja vamos a colocar tres puntos y vamos a bajar este. En la curva verde vamos a colocar igual tres puntos. Vamos a subir un poco este y vamos a bajar este. Y en la curva azul hacemos lo mismo. Tres puntos y bajamos un poco este de acá. Como se dan cuenta ya empezamos a tener como aquí en el saco tonos azules. Aquí en el cabello también tonos azules. Y se intensificaron bastante los rojos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir corrigiendo todos estos tonos que pueden ver acá con las opciones básicas. Para eso vamos a hacer lo siguiente. En temperatura vamos a dejarla en 4400 por ahí. Este, 4414. El matiz lo vamos a dejar tal cual. La exposición la vamos a subir un poquito. Contraste lo vamos a dejar igual. Y vamos a bajar las altas luces. Ahora lo siguiente es que las sombras las vamos a bajar un poquito también. Menos 26. Y los blancos los voy a bajar a menos 15. Los negros los voy a subir a 50. Y la saturación la voy a dejar en menos 10. Ya con eso vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos aquí a la opción de HSL, color y blanco y negro. Esta es la opción más importante para esta fotografía. Ya que aquí es donde vamos a tener los tonos que ven en esta fotografía. Y lo hacemos de la siguiente manera. Nos vamos a HSL. Vamos a coger aquí el puntero en tono. Me voy a ubicar en las zonas verdes y voy a subir. Si se dan cuenta ya empezamos a tener tonos azulados en la fotografía mucho más bonitos. En saturación si bajamos. Y en luminancia los subimos. Ahora vuelvo a tono. Pero voy a coger estos morados de aquí. Los tonos que se ven morados en el rostro. Quiero volverlos un poco más color piel. Que se vea más natural. Pero que siga teniendo ese color magenta. Que es el que tienen las luces. Como un rosado, como un magenta. Entonces voy a irme aquí al rostro de la modelo. Y voy a subir. De esta manera ya empezamos a tener tonos más cálidos. Que son más similares a los de la piel. En saturación voy a bajar un poco. Y en luminancia voy a subir. Ahora ya para ir terminando esta fotografía. Le voy a dar en color. Y voy a coger los tonos rojos. Y los voy a cambiar el tono. Si se dan cuenta el color de los labios cambió. Que era lo que quería. Quería resaltar los labios de la modelo. Y bueno ahora nos vamos a dirigir aquí al tono azul. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajarle un poco la saturación. Vamos a bajarle también un poquito la luminancia. Y el tono lo vamos a subir un poquito. Ahora quiero arreglar un poquito los tonos. Que considero que se pueden arreglar de esta imagen. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Considero que el rostro me quedó un poquito iluminado. Entonces me devuelvo a HSL. En luminancia. Cojo el puntero. Y lo voy a bajar un poquito. Ahora me dirijo nuevamente a la opción de edición básica. Y voy a bajarle un poquito más las sombras. Y eso es todo. Les mostraré un antes y un después de esta fotografía. De esta manera ya pueden tener las fotografías con el mejor estilo de Brandon. Si se dan cuenta los tonos azulados son los que prevalecen en la imagen. Y hacen que nuestra fotografía tenga un aspecto muy bueno. Les aconsejo principalmente hacer estas fotografías en la hora azul. Cuando ya se está poniendo el sol. Son como unos 20 minutos después de que se puso el sol. Ya que podemos encontrar tonos azulados en todas partes. Y pues en la edición se pueden resaltar mucho mejor. Eso ha sido todo con esta fotografía. Así que empecemos a editar las otras con un estilo Tumblr. Y bueno la edición de esta fotografía con un estilo Tumblr. Es mucho más sencilla que la edición de la otra fotografía. Que tiene el estilo de Brandon. Y para hacerla vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo vamos a ver un antes y un después de esta fotografía. Como se dan cuenta. Aquí los tonos verdes están un poco desaturados. Y un poco más opacos. Las sombras se intensifican bastante. En varias de nuestras fotografías. Como se pueden dar cuenta en esta. Lo que buscamos es que haya un contraste más fuerte. Entre iluminaciones y sombras. Y esas sombras las vamos a empastelar un poco. Que no se vean unos negros muy saturados. Sino muy suaves. De esa manera hacemos que la fotografía. Se vea con un aspecto muy al estilo de las fotografías Tumblr. Bueno para empezar vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger esta fotografía. Y lo primero que voy a hacer. Es que me voy a la herramienta de HSL. Color y blanco y negro. Y me voy aquí a la opción de tono. Voy a seleccionar el puntero. Y voy a subirle la tonalidad a los tonos verdes. Luego me voy a saturación y los bajo. Y luego me voy a luminancia y nuevamente los bajo. Vamos a hacer que se vean un poco más oscuros. Ahora me voy a ir a las opciones básicas de edición. En la cual voy a hacer lo siguiente. Primero que todo voy a bajarle todas las altas luces. Voy a subirle un poquito de exposición. Vamos a intensificar las sombras de esta fotografía un poco. Los negros los vamos a bajar por ahí. Y los blancos también. Luego nos vamos aquí a la curva de tonos. Y voy a colocarle dos puntos. En el cual este lo voy a subir. Para desaturar los tonos negros. Para que se vean mucho más vintage. Y más al estilo tumblr. Este lo voy a bajar un poquito. Y es como si hiciéramos un columpio con el histograma. Vuelvo a los tonos básicos. Y voy a darle un poquito más de exposición. Ahora lo siguiente es que voy a coger en la curva de tonos. Voy a pasarme al canal rojo. Y voy a colocarle cuatro puntos. Y vamos a bajar este un poco. Este igual. Muy poquito. Y este lo subimos. Luego nos vamos al tono verde. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Este lo bajamos. Y este lo subimos. Y en el tono azul vamos a hacer lo mismo. Cuatro puntos. Listo muchachos. Volvemos aquí a esta herramienta de HSL. Y vamos a bajarle más la saturación al pasto. Cogemos este puntero. Y bajamos un poco. Vamos a bajarle más la luminancia. Y vamos a coger ahora el rostro de las modelos. Y las vamos a iluminar un poco más. Seleccionamos. Y subimos. Y listo muchachos. Eso ha sido todo con esta fotografía. Les mostraré un antes y un después. Para que vean la diferencia. Si se dan cuenta. Editar esta fotografía resulta mucho más sencillo. Que editar la fotografía anterior. Y ya cuando tengamos el aspecto que queramos en nuestra foto. Lo único que vamos a hacer. Es que vamos a seleccionar las fotografías que queramos. Que tengan el mismo filtro. Y le vamos a dar sincronizar. Automáticamente todas las fotografías. Tendrán ese mismo estilo. Y esa misma edición. Y si ustedes ya quieren guardar el preset que acaban de hacer. Lo único que tienen que hacer. Es que vamos aquí. En la opción donde dice. Ajustes preestablecidos. Y le vamos a dar más. Le ponen el nombre. Y le van a dar crear. De esa manera. Van a poder usar ese filtro. En cualquier sesión fotográfica. Que ustedes tengan. Y que quieran editar. Eso ha sido todo por ahora. Les mostraré un antes y un después. De muchas de estas fotografías. Y espero que hayan aprendido mucho. Y bueno muchachos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho las fotografías. Ya saben que si quieren ver el video de esta sesión. Está al principio del video. O también lo dejaré en la cajita de descripciones. No olviden darle like al video. Suscribirse a mi canal. Y compartir este video. Con las personas que ustedes crean. Que les pueda gustar mi contenido. Tampoco olviden seguirme en mis otras redes sociales. Principalmente en Instagram. Donde estoy subiendo fotografías constantemente. Y si quieren compartir fotos conmigo. Lo único que tienen que hacer. Es poner en sus fotos. El hashtag JonesPH. Y de esta manera estaré mirando su trabajo constantemente. Eso ha sido todo. Nos vemos la otra semana. Y chao. Chau.